El varón no tiene que comparar a nadie con una comadreja. Es un alimaña. El varón no tiene que comparar a nadie con una comadreja. Y la soledad y el tiempo que manejo avanza por añejo. Y será nomás por eso que critico lo que soy. Cuentas pendientes, aquello que no digo. Prohíben ser sincero, es un castigo. Y en el camino largo, a ti como fío. De por el mío no sepa dónde voy. La comadreja se amaneció a mirar. Me requerrá de ver que no era vos. Y el destino me maneja los hilos. Y una soma le hacía para dónde estoy. La comadreja se amaneció a mirar. La comadreja se amaneció a mirar. Papucaño, vamos a tomar un pernecito. Un pernecito. Hoy veo que Saturno, mi perro tan querido, aguanta y se acompadra a donde sea que voy. La luna llena se amaneció a la musa del olvido. Ladrando ese momento de vernos a los dos. Y el triunfo que manejo parece nació muerto. Pensando de momento llorar por diversión. Cuentas pendientes, aquello que no digo. Prohíben ser sincero, es un castigo. Y en el camino, al contigo me fío. De por el mío no sepa dónde voy. La comadreja se amaneció a mirar. El reclado de ver que no era vos. Y el destino que maneja los signos. Y de una soma le hacía para dónde estoy. La comadreja se amaneció a mirar. La comadreja se amaneció a mirar. La comadreja se amaneció a mirar. Eso es lo que pasa.